Saludos, pues continuamos con más musiquita que tenemos en el repertorio Con mucho gusto, ya por Rombler, la WB Bajo las cámaras de mi compa Paco Mi compa Edgar, saludazos en el audio Pues mi compa Sam, muchas gracias, muchas gracias Mis amigos hombres de la noche, continuamos y dice más o menos así Las veamos hasta Tamazula, Orango, Pariente Dice así Hoy les cantaré el corrido de un chavalo distinguido Y no les diré su nombre tanto como su apelativo No es violento, más es hombre decidido Pero tampoco le busquen que no se deje el amigo No le gustan los problemas con la zona y serenito Le da su gusto a su gusto cuando se encuentra enfestado No le pide nada a nadie porque no ha necesitado No le gusta hablar de más y ver que otros anden hablando No se enredan los mitotes, tampoco es muy mencionado Ese sangre sinaloense, alegre y enamorado Tú mi palomito blanco, tú nunca te me has rajado Cuando me encuentro chambeando por toditos los estados Paso por las revisiones y nunca me han molestado Gracias a Dios, llego al punto derechito y sin descanso El cerebro y siempre atento, las rutas están completando ¿Esto dice? ¿Y así suena? ¡Hombre! ¡Venle! Y tamazula dura con las ganas de verte Dar la vuelta por el río y mirar el monte verde Al igual por Culiacán, hay nomás quemando gas Esas noches tan bonitas en la vida hay que gozar Musiquitos sin bocinas y vinito pa' tomar Mientras yo te lo permite, yo seguiré gozando Mira, solamente hay una, no es pa' vivir amargado No me practiquen sus penas cuando me encuentro testado Hay que gozar el momento, dice sonriendo el chabalo Porque esta vida es corta y no saben cuándo nos vamos A mis padres tan queridos no saben cuándo los amo Al igual a mis carreras que jamás se me han rajado Sigo más fuerte que nunca y aquí yo sigo chateando Esas dieciocho ruedas han sido todo mi encanto Aquí en Dólar al Manzana se envidia ya duplicando Hay que dar lång semanas han sido todo, si no hay una corriente Sán en losinhos. ¡Buenpleas! ¡Buenpleo! icítulo 1 Các